¡Hola! Bienvenidos a Caso Resuelto. Cada semana en CEI Canadá recibimos varios casos que representan un reto, un problema. Ante ellos nuestro equipo intercede ante las autoridades canadienses para lograr que cada caso tenga un resultado exitoso. Hoy les compartiremos el nuevo caso que ha sido resuelto por CEI Canadá. Cuéntanos con más detalles, Jesús, este caso. Bueno, voy a hablar en general de esta familia hondureña, pero para ello veamos en particular qué es lo que pasó. Esta familia hondureña que tenía ya familiares en Canadá, pues dijo yo voy a atravesar y voy a llegar a pedir protección. Hay muchas familias que utilizan el acceso a entrar a un organismo de una iglesia glicana que se llama Vive la Casa en la ciudad de Búfalo, la cual ahí no les van a dar ningún asesoramiento legal. Lo único que hacen es preparar su aplicación para darles una cita. Cosa que podrían hacerlo en otro punto que sería más rápido, pero bueno, en este caso decidieron hacerlo por ahí, que no fue la mejor recomendación, ya que pasó lo siguiente. La persona llegó a pedir la protección a nivel internacional. Sabemos bien que, como tiene un hermano acá, dijo, pues yo tengo ningún problema la cuestión del acceso porque no se me aplica el tercer país seguro. El problema fue el siguiente, que la esposa que venía a hacer la declaración, pues tenía al hermano aquí. Ya venían listos para entrar, solo que el cónyuge, quien era el que estaba aplicando con la protección, ya había pedido refugio antes en Estados Unidos. Lo que significa que cuando se encontraban aquí en Canadá, le ofrecieron a ella, como ya habían pedido refugio, una cuestión de error, evaluación del riesgo antes de retorno a Canadá, o PRAR, que le llamamos. Bien, entonces, como no tenía derecho al refugio, iban a pedir al PRAR, pero resulta que el señor, como era el cónyuge, no tenía derecho a ser admisible. ¿Qué es lo que pasó en la frontera? Digo, tenemos una decisión del oficial. Así es, tenemos una decisión del oficial y se los voy a leer el texto. Vamos a revisar los documentos. Permítame leerle. Lo que la señora contestó, dice, Bueno, pues les explicaremos que es un caso muy particular, que siempre se necesita una opinión legal, porque miren lo que pasó. Ellos dijeron, vamos a entrar a Canadá, tengo un familiar, voy a llegar por la puerta, es decir, llegaron directamente a pedir protección, porque hay organismos como en Buffalo, que se llama Vive la Casa, es una iglesia anglicana, pero ellos no dan ninguna opinión legal. Ellos tienen que cerrar la boca, solamente llenar el formulario y enviarlos a la boca del lobo. Ok, lo enviaron a la frontera. ¿Y qué sucedió llegando ahí? Que aplicaron la ley, la reglamentación. Obvio, la señora dijo, yo tengo temor de mi vida, soy hondureña y voy a pedir refugio acá, aquí a Canadá. Ella nunca había pedido refugio. Él había pedido refugio antes en Estados Unidos. Cuando llegan a la frontera, pues el oficial le dice, señora, usted tiene un familiar, pues pásele, bienvenida. Oiga, y en las preguntas que le hacen ahí, como acaban de ver en la declaración, mi esposo también tiene temor de su vida. Le dijeron, sí, señora, pero él ya pidió refugio antes en Estados Unidos. Pero yo quiero que entre igual conmigo. Dice, señora, no, no puedo entrar con usted, no puedo aplicar juntos, no pueden hacerlo. Entonces, ahí tiene otro derecho de aplicación que se llama un PRAR, Pre-Remove Assessment Risk, pero no se lo solicitaron específicamente. Y entonces el oficial dijo, ¿sabe qué? Pues yo a usted la puedo aceptar, pero a él no. Entonces, si usted me pide refugio, no puedo dar el refugio. No pidió otro tipo de programa. Pero entonces, en ese momento, pues dijo, yo no lo voy a dejar solo a mi esposo. ¿Y qué hicieron? Se quedaron a la mitad. Entre Estados Unidos y Canadá. Unas horas. Los canadienses decían, bueno, señora, pues entre, la vamos a proteger. No, no, no. No quiero irme. Yo me quiero quedar con mi esposo. Y entonces, como ya habían entrado acá y ya habían hecho una notificación los canadienses a los americanos, entonces hicieron algo importante que los americanos lo iban a tomar. Entonces, señora, si usted se va del otro lado para allá, ahí los americanos están esperando. Y dicen, ¿qué hago ahora? No puedo entrar a Canadá porque yo no tenía conocimiento de la aplicación de un otro tipo de programa, solo se ve en refugio. Y ellos dijeron, no me muevo. Después de varias horas, que era imposible que se quedaran ahí todo el día, los canadienses les ayudaban, les daban algo de comer, señora, tomé una decisión. Es que si me regreso a Estados Unidos, ¿me van a deporte? Pues sí. Conclusión, tuvieron que regresarse. Entonces, en este caso, tuvieron la suerte y se los conversamos. Uy, en este caso, como los regresaron, como no estaban preparados a la entrada, a pedir protección, ahí el oficial americano le dijo, señor, tiene tres opciones. O lo meto a la cárcel, o lo deporto a su país a Honduras, o le pongo un grillete, ¿sí? O sea, un sensor para que, mientras hace su proceso. Obvio que ahí, en este caso, pues le dijeron, vamos a tomar el menos riesgoso, es el grillete. Entonces, entraron ya y en ese momento nos comenzaron a consultar. Señor Hernández, ¿qué vamos a hacer? Le dijo, oye, ¿por qué no pidió usted el programa de errar? Todo el mundo tiene derecho a un errar, un PRAR, que se le llama, búsquelo en inmigración, página, PRAR, pre-removil as a non-risk, o evaluación de risca van a voir. Entonces, en ese caso, señora, pues tiene el derecho a pedirlo claramente. Ahora, usted lo pidió en la frontera, ¿me entiende? Ese es un problema muy grave, porque van a ser mucho más estrictos. Recientemente, el primer ministro nos dijo claramente, el ministro Trudeau, dijo, pues bueno, las personas están entrando acá, y dijo, claramente hay un camino que se llama Roxanne Road, que entre Quebec y Nueva York están entrando la mayoría de las personas. ¿Por qué? Porque ahí los atienden a todas las personas que están en una aplicación de manera irregular. Sí, no es regular, pero simplemente que, pues, es público y se menciona públicamente que hay un acceso para estas personas. Le dijo, señora, usted no necesitaba entrar directamente a que le exijan ahí unas condiciones. Pudo haber entrado por otra manera. Ah, pues, es que no sabíamos, teníamos información. Y entonces dije, señora, usted tiene el derecho de venir a pedir protección. Su esposo tiene derecho a pedir un PRAR, y entonces se hizo. Y estas personas entraron ya, felizmente, aquí a Canadá. Y eso es algo que, a través de una frontera siempre tiene que tener mucho cuidado técnico. No porque tenía un familiar, no porque eran ya exentos del tercer país seguro y iban a entrar. Entonces, así es que, bueno, este fue un caso resuelto. Felizmente, la familia se encuentra en Canadá. Ya estamos preparando claramente la situación de que se está promoviendo el proceso de aplicación acá, porque igual hay que evitar los errores que hicieron Estados Unidos a aplicación de refugio. Pero bueno, tenemos que la familia finalmente se encuentra aquí en Canadá. Y esto fue Caso Resuelto por C.I. Canadá. Y esto fue Caso Resuelto por C.I. Canadá.